¿Cuál letrero le indica que es obligatorio salir si está en el carril derecho? ¿Cuál letrero le indica que no se puede dar vuelta si el semáforo está en rojo? ¿Cuál letrero le indica que adelante hay una vuelta a la izquierda? ¿Cuál letrero le indica que hay personas trabajando en el camino? ¿Cuál letrero le indica que se prohíbe dar vuelta aquí? ¿Cuál letrero le indica que hay grava suelta en el camino adelante? ¿Cuál letrero le indica lo que se puede hacer cuando se enciende la flecha verde? ¿Cuál letrero le indica que adelante hay un carril para rebasar? ¿Cuál letrero le indica que es obligatorio tomar la desviación? ¿Cuál letrero le indica que se prohíbe dar vuelta en U? Muy obvia ¿Cuál letrero le indica que el camino adelante está cerrado? ¿Cuál letrero le indica que el camino está dividido o que tiene una franja divisora en el centro? si se pueden a leer los señalamientos ahí está casi en español y dice dividir número 2 ¡No! ¡No!